Las estadísticas de las autoridades costarricenses basadas en los registros de llamadas al servicio 911 reflejan que durante los partidos de fútbol aumentan los casos de violencia intrafamiliar y este domingo no fue la excepción cuando se desarrolló en Costa Rica la final entre los equipos Zapriza y Herediano. Sin embargo, esa cantidad de denuncias resultó sustancialmente superior al promedio diario de 280 que se contabilizan en esa nación centroamericana. Por provincias, ese índice lo encabeza San José con 155, seguido de La Juela con 77, Limón con 49, Heredia sigue con 44, Punta Arenas con 44, Cartago con 30 y Guanacaste con 24 denuncias. Esto pese al llamado del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien antes de empezar el juego se unió a la campaña del estatal Instituto Nacional de las Mujeres y la Unión de Clubes de Fútbol en la primera división para prevenir y frenar la violencia machista que alcanza niveles alarmantes durante los juegos de fútbol. Alvarado, su esposa Claudia Dobles y la ministra de la condición de la mujer Patricia Mora ingresaron al terreno del estadio Ricardo Zapriza con camisetas con la consigna Vivamos la fiesta del fútbol sin violencia contra las mujeres. Alvarado señaló que se deben unir esfuerzos desde lo público y lo privado para garantizar una sociedad libre de violencia machista y comprometió esfuerzos de su gobierno para propiciar un trabajo conjunto preventivo con los equipos de fútbol y medios de prensa, particularmente de cara al Mundial de Rusia 2018 que arranca el 16 de junio. El mandatario indicó que el control y la necesidad de sentirse poderoso y superior con respecto a la mujer son los detonantes principales que provocan la violencia. Por su parte, Mora sostuvo que no se puede permitir que en las familias la fiesta del fútbol se opaque con conductas machistas que solo promueven la desigualdad, los estereotipos y perpetúan un machismo que discrimina, agrede, violenta y continúa acabando con la vida de tantas mujeres de Costa Rica. En Costa Rica, por violencia doméstica, unas 50.000 mujeres solicitan anualmente medidas de protección al Poder Judicial. En 2015, un total de 27 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en Costa Rica, mientras que en 2016 y 2017 fueron 26 cada año y al 25 de abril de este año las autoridades reportan 9 feminicidios.